Con la venia de la presidencia, compañeras, compañeros, diputados, la bancada naranja, como ya lo hizo en comisiones, votará en contra de este dictamen. Tenemos que decir la verdad, este gobierno ha sido absolutamente irresponsable en el ejercicio del gasto. Tenemos que pensarlo con toda claridad y con toda seriedad. Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, el FEIP, pasó de tener 246 mil millones de pesos en diciembre del 2018 a tener menos de 25 mil millones de pesos el segundo trimestre del 2022, es decir, se comieron el 90 por ciento de los ahorros del país. Por su parte, el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas tenía en diciembre del 2018 más de 76 mil millones de pesos, pero para junio del 2022 sólo quedaban 20 mil millones, es decir, se redujo prácticamente a una tercera parte. Dicho de otro modo, en sólo cuatro años se gastaron los ahorros que tenía el país para momentos complicados que habíamos tardado 20 años en juntarlos. Algunos dirán que fue por la pandemia, pero ustedes saben que no es cierto, porque este gobierno se negó a invertir en forma responsable, de manera contracíclica para evitar el cierre de empresas, que se perdieran trabajos y sobre todo para salvar vidas. Ahí están los datos. Además, el gasto extraordinario empezó desde el año 2019, antes de que se diera la pandemia. La pandemia gastaron ya el 10 por ciento en el 19 de los fondos de estabilización. Y aunque en apariencia la propuesta pueda resultar valiosa, es decir, ¿quién podría estar en contra de tener fondos para momentos de emergencia en el país? La realidad es que lo que están tratando de utilizar son recursos que van a sobreestimar para después tener flexibilidad en su utilización, pero lo más preocupante que se podrían utilizar los activos nacionales. Esos son las pensiones de los trabajadores y las trabajadoras de México y los fondos del Infonavit. ¿Para qué quieren flexibilizar la posibilidad de utilizar los fondos de Infonavit? Lo tenemos que preguntar todos, porque lo quieren utilizar para seguir gastando de manera pésima. Y como lo decía mi compañera Edna, por supuesto que ya están pensando en cómo generar recursos para la campaña de la candidata Sheinbaum. En la bancada naranja exigimos transparencia y rendición de cuentas. No seguiremos ninguna de estas iniciativas que ponen en riesgo la estabilidad real presupuestal de nuestro país y sobre todo nos elimina como órgano de control y vigilancia en donde nuestro papel en este Congreso está el cuidado del presupuesto, la utilización adecuada y transparente y por supuesto exigir la rendición de cuentas. Por ello, la bancada de Movimiento Ciudadano presentará en próximos días una iniciativa para que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas tenga una participación más activa y vinculante en la elaboración del presupuesto, sobre todo en las proyecciones de ingreso y en el marco macroeconómico. Entendemos la necesidad de resarcir los fondos que se gastaron. Ojo, hay todavía 150 mil millones en la tesorería que ni siquiera se han podido gastar y que lo redujeron de los fondos de estabilización. Entendemos que hay una necesidad de resarcir estos fondos, pero hagámoslo de manera responsable, con las claves necesarias para su transparencia, su control y su rendición de cuentas, porque no van a gobernar para siempre. Y cuando se legisla se tiene que pensar en quien gobierna en este momento, pero sobre todo en el control para quien gobernará en el futuro. Es cuanto. Muchas gracias.